Excelente estos chicos. Así es. My corazón. Me gustó, me gustó, me gustó la fusión. Padrísimo. Y bueno, ahora de reggaetón al lugar más feliz del mundo. A seguir bailando, nos vamos a enlazar a Disneyland que vamos a platicar con nuestro amigo Adolfo Ceja desde el lugar más feliz del mundo y ellos traen pues muchísimas actividades, entre ellas las novedades como Viva Navidad. Órale, ¿de qué se trata Adolfo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, claro que sí, estamos muy contentos de celebrar Viva Navidad aquí en Disneyland Resort en Anaheim, California, donde es una celebración para toda la familia con las fiestas decembrinas. Vamos a tener música, vamos a tener espectáculos, comida, la comida tan rica que es la comida latina, bueno, vamos a tener obviamente al mariachi divas, el mariachi oficial del Disneyland Resort y hasta bailarines de samba. Ahora, este este festival de Viva Navidad, ¿cuándo lo pueden disfrutar? ¿En cuál de los dos parques? Va a ser en Disney California Adventure, que es el parque hermano a Disneyland, entonces, te vienes aquí a a Anaheim, California, tomas el número cinco y llegando aquí a la entrada, Disney California Adventure, parece Los Ángeles en los años veinte, y una vez que estás en el parque, te nos vas a Paradise Pier, que es donde va a ser la central para Viva Navidad. Y ¿cómo nació el concepto de incorporar el mariachi? Sí. A todos los este los personajes de Disney. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que, por ejemplo, la cultura mexicana es mucha diversión, estar en familia, estar divirtiéndote, y bueno, el mariachi es un es un exponente mundial de lo que es la felicidad y la fiesta, entonces es es lógico que tendríamos que tenerlos aquí. Claro, ¿y de qué fechas a qué fechas las personas van a poder poder disfrutar pues de todas las festividades navideñas a partir de ya y hasta ¿a qué fecha? Ya, la fiesta ya comenzó, y va a estar aquí hasta el seis de enero, que es el, ya sabes tú, la fiesta de los reyes. Entonces aquí los vamos a tener todo este tiempo. Oye, Adolfo, pero me imagino que ustedes tienen preparado muchas cosas especiales para estas fiestas decembrinas, porque si es el lugar, o sea, más feliz del mundo y ahora mágico, pues nos tienes que adelantar un poquito de lo que la gente va a poder dar. Claro, claro. Así. Mira, no te voy a vender mucha trama, porque te lo, es que tienes que venir para realmente creértelo todo. Pero, va a haber nieve, eso de que va a haber nieve, va a haber navidad, es navidad con nieve. Eh, si has visto el show de World of Color, es completamente nuevo. Sí, más de mil doscientas fuentes en acción, claro. Sí, y bueno, y es, y en esta temporada se convierte en Winter Dreams, entonces todos tus sueños se hacen realidad en esta navidad. Entonces tienes que venir, tienes que venir, te prometo que va a ser muy divertido, va a haber comida latina, comida mexicana, vas a tener los mariachis, va a haber hasta mojigangas, bueno. Órale, no, pues súper bien, la verdad que sí nos invita para estar en ese, en ese lugar. Claro que sí. Así es. Y bueno, perdónenme, pero es que a mí una de las cosas que más me encanta de Disney es la comida, y me acabas de mencionar que va a haber comida muy rica, ¿nos puedes decir qué tipo de platillos quizá mexicanos o este otros platillos diferente vamos a poder encontrar por estas fechas. Sí, es completamente diferente a lo que te has encontrado en cualquier otra temporada del año, imagínate que que vas a darte un paseo por los países de Latinoamérica en temporada navideña. Guau. Vas a encontrar muchos sabores muy muy ricos que le va a encantar a toda la familia. Excelente, pues no se diga más, la verdad que nos tenemos que dar una vuelta señores para Disneylandia y durante estas fechas tenemos hasta seis de enero para disfrutar. Exacto. Pues de lo que es Viva Navidad y todo Disneylandia vestido de Navidad. Vámonos ahorita, ya es viernes. Y bueno, y para que no se nos pierdan ningún detalle, visítenos en Disneylandespañol.com y ahí va a estar toda la información. Muchas gracias Adolfo, pues te mandamos un abrazo y un saludo desde San Diego y créeme que pronto estaremos ahí celebrando con todos los personajes de Disney y mariachi, me encantó.